Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Ceci Arispe, para los que no me conocen, y esta es la campaña número 5 de Belcorp y comenzamos. Chicas, esta vez la caja está de nuevo abierta porque les quería enseñar algo. En la campaña pasada había un lanzamiento, bueno, hubo, de esta promoción, que era la máscara de pestañas y escogías un labial de los que estaban aquí. Bueno, yo me la pedí y por eso abrí la caja, porque, ay, esperen, déjame acerco un poquito, porque me pedí esta promoción, obvio ya la abrí, que es la máscara de pestañas con el labial. Yo escogí el tono Rose Desire, y aquí está. Déjenme acerco tantito. Ni chance tuve, chicas, de maquillarme, bueno, de, sí, de maquillarme las pestañas, me van a disculpar bastante. Miren, déjenme acerco, y así es como, con una sola pasada, porque no tuve tiempo para otra pasada. No sé si les gusta, a mí me gustó, la verdad, a mí sí me gustó, ay, tengo como que una pestañilla por ahí, sí, ya. Miren, me voy a acercar aquí, y voy a voltear. No sé si les puedan apreciar las pestañas, no las tengo tan largas, chicas, pero creo que sí se ve, miren, ahí sí se ve. Y el labial que traigo puesto es el Rose Desire, que es este. No sé, bueno para modelar, chicas, la verdad, soy malísima. A mí me gustó mucho el tono, la verdad, me gustó mucho, mucho. Entonces, por eso abrí la caja, porque quería hacerles el videíto con la máscara de pestañas nueva, este, puesta y el labial. Bueno, el labial no es nuevo, ¿verdad? Pero venía con la, venía como promoción. La que sí es nueva, pues es la máscara de pestañas, déjenme y se las enseñe bien. Miren, el empaque pues es así, negro, muy bonito, dice level, no enfoca, ya saben que en mi cámara no enfoca. Y dejen les enseño el cepillito. De hecho se batalló un poquito para, para sacarlo, hay que hacer un poquito de fuerza. Miren, a ver si lo aprecian, a ver si esta camarita veía. Me quiere hacer el favor de apreciar, dejar que se aprecie, no, no quiere. Bueno, pero es esta. Miren, ahí sí se ve, es así. Así como con, digo yo, cuerpo de armadillo. Sí, tiene muchos piquitos. Es así la presentación. Y pues la verdad, sí me gustó como me dejó las pestañas, chicas. Este... Pues bueno, voy a pasar a mostrarles mi pedido. Aquí está, es muy chiquito, muy pequeñito, porque en la campaña pasada yo les había dicho que prácticamente... Bueno, yo quiero mi, mi vajilla, si se las había mostrado. Entonces, pues la verdad, lo único que me importaba era hacer el pedido mínimo, porque he estado muy ocupada en otras cosas. Como saben, me dedico a la venta por Facebook, este... Y pues tengo muchas cosas que hacer. No, nada, no tengo... No, tengo que... Mi tiempo no es 100% en los catálogos, o sea, no. Tengo mi venta por Facebook, que es, pues, vamos a decir, mi bazar, este, pues mis hijos, pues cositas, así, este... La casa, no sé, pues mi esposo, cosas que tiene una ama de casa. Este, entonces, pues, yo lo que quería era hacer el pedido mínimo. Hice el pedido mínimo, o sea, lo completé, de hecho, fueron 1,300, no me pasé a 1,400. Hice el pedido mínimo, así exacto, este... Y ya no me puse a ofrecer. O sea, yo dije, ya hice el pedido mínimo, ya. En la siguiente campaña, que es la número 6, ahí es donde me va a llegar mi pedido y mi vajilla completa. Así que yo creo que también voy a preocuparme por solo hacer el pedido mínimo, este... Y ya. La verdad, ya, porque estoy muy apurada con todo lo que tengo que hacer. Entonces, de hecho, el video se los iba a grabar hasta la noche, pero dije, no. Siempre se los grabo de noche, a oscuras, en mi cuarto, con bien poquita luz. Y ahorita, pues, me puse aquí cerca de la ventana y, pues, hay luz. Así que, bueno. Lo primero que viene es el flyer de lo que sigue. El siguiente premio, que es de campaña 6 a campaña 8. Se los voy a mostrar, chicas. Es una olla arrocera vaporera. De 1.5 litros de capacidad. Aquí se las muestro. Aquí se las muestro. Permítanme tantito. Lo siento, chicas. Me tuve que... Tuve que pulsar el video porque llegó gente aquí en la casa y, pues, tuve que parar. Les estaba enseñando que en la siguiente campaña, de campaña 6 a campaña 8, nos va a llegar la olla arrocera vaporera. A ver, ¿está bien? Olla arrocera vaporera. Capacidad de 1.5 litros de capacidad. Envase antiadherente removible. Panel de control digital fácil de usar. Y recubrimiento de acero inoxidable. Ingresando, pedido de 1.300 pesos. En campaña 6 a la 8. Vas a recibir... Este... Vas a recibir tu olla vaporera. Aquí está. Se las vuelvo a mostrar. A ver si la pueden... Ahí con la luz. Ahí. Ahí se aprecia excelente. Los platitos no van incluidos, chicas. Solamente... Yo creí que también los platitos venían. Dije, qué padre con mi vajilla. Pero no. Solo es la vaporera. Que como quiera está súper, súper bien, ¿verdad? Bueno. Pues es muy poquito lo que les voy a enseñar. Pero ahí va. Me pidieron este perfume Blue Intense de Lebel. Es perfume de caballero. Este perfume por lo regular está en... 399. 400 pesos. Y en esta campaña... Bueno. En la... En la 5. Ya estaba en... 2.79. De 400 a 2.79. Y mi cliente, pues... Como le gusta mucho. De hecho... Mi cliente me ha pedido el Blue Intense. Esa más. O sea, este. Y el otro. Creo que es Light. Algo así. No sé. Pero esa es la otra presentación de Blue Intense. Esos dos me los ha pedido. Y cuando supo que estaba en oferta, no dudó en encargármelo. Y... Déjenme mostrar más. Alguien como yo también quiso aprovechar... Quiso aprovechar la promoción de la máscara de pestañas con el labial. Esta persona me pidió el labial nude, tono nude y la máscara de pestañas que ya les enseñé yo. Que es la que traigo puesta. No dudo en encargármela. Esa promoción... Está... Bueno, estaba. Porque esta campaña no he visto los catálogos a pesar que ya me llegaron. Máscara más labial a solo $179. Aquí está. $179 pesos. La máscara de pestañas con un labial. Con estas cuatro opciones a escoger. Yo pedí el Rose de Cid y mi clienta el tono nude. También me encargaron estos labiales de Saison. Que es el tono... No, se ve. Marshala. Es de los Hydra Full. Y... Me pidieron estos... Pink Mate. No, no pueden ver el tono porque pues están sellados. Este no es Hydra Full. Este sí es Hydra Full. Este es tono Rose. Y este es de los... Espérenme tantito. Extra Time Matte. Ah, este es mate. Este sí es mate. Y los demás son Hydra Full. Y otro labial de estos de los... Rose Intense en tono Rose de Cid. Igual que el que yo pedí, pero este es de otra clienta. Un muestrario de la marca Essica de los Radiance. Base de maquillaje Efecto Rejuvenecedor. Los voy a abrir. Este me lo... Este bueno, no me lo pidió nadie. Yo lo traje... Porque... Déjenme ver... Una clienta quería ver las bases de maquillaje. Porque dice que ha pedido en otros catálogos, pues, bases, maquillajes y nunca han sido de su tono. Siempre dice que en el catálogo se ve un tono y al ponérselo, pues, es otro. Así que le voy a... Le voy a obsequiar una de estas. Bueno, viene el claro, el medio, tres, claro, dos, medio, cuatro, medio, cinco y medio, uno. Ella es muy, muy morenita de su piel. Así que yo creo que le voy a ofrecer el medio, cuatro y medio, cinco. Aquí atrás dice... Ay, no se va a notar. Ahí sí hay, medio, cuatro, medio, cinco. Estos son los más oscuros del Radiance. Y estos los voy a dejar para otras clientas que tengan su piel más clara y les interese alguna base, ¿verdad? Vamos a pasar a lo siguiente. Este set de anillos, que son tres. Que son de Saison. Este, también me los pidieron. Y, adivinen qué chicas. Como este pedido es de mi mamá, se los voy a poder abrir y enseñar. Estos que están aquí, se los voy a poder abrir. Y no me voy a poner, ay, ¿por qué estás abriendo el producto? Ay, ¿por qué? ¿por qué? Si ya les dije de quién es. Y tengo el permiso necesario. Es que no puedo. De hecho, no le hay hoyla. Soy muy atrabancada, muy aborazada para abrir las cosas. Que por eso me corté el día que abrí las ollas. ¿Se acuerdan que les dije que me había cortado aquí? Y, bueno, ahorita ya no lo traigo, pero en ese momento sí me hace lo sangre por aborazada. Por atrabancada. Así que, se los voy a mostrar. Miren. Así. ¡Ay! Set de anillos no regulables. No regulables. ¿Qué es eso? No sé qué es. No regulables. Viene este papelito. Dice set de anillos no regulables. No tengo idea que sea eso. A ver, qué bonitos. Miren, se los muestro. Mira. Miren. Ay, se me iba a caer. Es así. Ese es uno. Ese es otro. Es un anillo con cadenita. ¿Cómo se usará? No tengo idea. Bueno, es así. Y el último. El último está precioso. Miren. Ay, me choca que no se quiera ver. No quiere enfocar. Miren, ahí enfocó. Está bien bonito. A ver, vamos a ponérmelo. Bueno, no me queda. Voy a quitar los anillos aquí de matrimonio. Para ponérmelo aquí. Sí, me cae. Qué bonito. Miren, chicas. Qué hermoso. Qué hermoso. No quiere enfocar bien, pero sí se nota que las piedritas brillan. Miren. Ahí más o menos. Me encantó, me encantó. Ya, de vuelta mis anillos. De vuelta mis anillos. Está bien bonito. De verdad, no es por nada. No es por nada. Ay, perdón. No hay por mi manota atravesada. Pero están bien bonitos. Eso de no... De no... ¿Qué dice no? Regula... Regulables. ¿Qué significa? No lo entendí, pero bueno, ahí lo voy a volver a poner. No sé qué es eso. Y también me llegaron... Ah, déjenme ver si hay más pedido, porque... Sí. Aquí hay un... Oh, sí. Un Deep Rose. Este Deep Rose, dos campañas, se la pasó agotado. Este labial. Es de Sison de los... Studio Look. Se la pasó agotado dos campañas. Este. La chava me pidió, me lo pidió y luego me dijo, no llegó. Le dije, no llegó. Y luego tres me lo volvió a pedir y no volvió a llegar. Y hasta esta me la pidió. Me dijo, no, pues pídemela ya. Si no llega, pues así déjalo. Y sí llegó. La última, la vencida. Aquí. Estos. Lectal de Lebel. Es un perfume nuevo. Ya ven que siempre sacan lanzamientos y así. Es este. Es este perfume. Me mandaron dos muestras. Y dos muestras del It You Travel. De ESIC. Aquí está. Dos muestras. Son así. Pedí unos... Ya me había llegado la campaña seis, pero pedí otros para tener dos juegos. O sea, los que ya me habían llegado y estos. Y obvio me llegó la siete. Ya ven que siempre mandan una campaña adelantado. Bueno, aquí está. La siete. Este es un tipo expo oferta para nosotros las consultoras. Yo casi nunca pido de aquí, la verdad, chicas. No... No sé, como que... No. Cada quien, ¿verdad? Pero no... Por lo regular, nunca hay algo que me interese aquí. Pero se los voy a mostrar a ustedes. Ya no hay nada más que la hoja de pago. Y ya. Campaña seis de México. Válido hasta agotar existencias. Velcro. Miren. A ver si lo pueden apreciar. ¿Qué viene siendo? Un... Una caja fuerte. Secret book. Un portatodo. Un maletín Only One. Y una mochila Pink Five. Aquí está. La cajita. El... El tipo... Caja fuerte, dice. Este es un portatodo. Porque, pues, pones el celular, dinero y las... Tus tarjetas. Esta es una maletita. Un maletín, vaya. Un maletín Only One, dice. Ha de ser de Saison. Y esta mochilita sí sé que es de Saison. Y aquí están los precios y todo. Les voy a enseñar qué hay aquí. Asegura tu ganancia. Igual. Esmaltes, labiales, perfume. Y un... Duo Cajal, delineador y sombra. Aquí ya se los muestro rápido. Ah, ahí sí se aprecia bien. Y al final viene unos audífonos, un set como para las uñas, con corta uñas, pinzitas y todo. Y para remover la cutícula y todo eso. Un bolso y un maletín cocoa. Aquí se los muestro. A ver. Listo. Ahí se aprecia. Ahí se aprecia. Ahí se aprecia. La bolsa, el maletín. Los audífonos son estos. Ahí están. Son estos audífonos. Y el set para manicura, que es este. Y bueno, chicas. Esto ha sido todo. Espero no se me hayan aburrido. Porque la verdad era muy, muy, muy poquito. Pero pues como les digo, yo quería asegurar que saliera la campaña. No me quería quedar sin mi juego de vajillas. Y esta también, esta campaña 6, que es la que viene. También quiero mi juego de vajillas. Y voy a luchar por él. Por eso, lo más seguro es que da el pedido mínimo. Aunque quién sabe por qué. Me dijeron que en esta campaña, en las 6, vienen los Duo Tattoo en oferta otra vez. Voy a ver si me vuelven a encargar. Ya ven que cuando está en oferta, yo vendo muchísimos Duo Tattoo. Entonces, pues, a ver qué tal sale esta campaña. Primeramente, Dios que sea buena. Y si no, pues con hacer el pedido mínimo, tengo. ¿Ok? Bueno, chicas, les mando un enorme beso. Y nos vemos hasta la próxima.